Ya estaba para celebrar la vida Para honrar a los que amamos Los que están Y los que se nos fueron Tú eres la tristeza y de mis ojos Que lloran en silencio por tu amor Me miro en el espejo y veo en mi rostro El tiempo que he sufrido por tu adiós Obligo a que te olvide el pensamiento Pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormido que despierto De tanto que me duele que no estés Como quisiera que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Y estar mirándonos Amor eterno E inolvidable Tarde o temprano estaré contigo Para seguir Amándonos Abrazo hasta el cielo mi Juanga Y salud porque lo único que es eterno en este mundo Es el amor Yo he sufrido tanto por tu ausencia Desde ese día hasta hoy no soy feliz Y aunque tengo tranquila mi conciencia Sé que pude haber yo hecho más por ti Oscura soledad estoy viviendo La misma soledad de tu sepulcro Tú eres el amor del cual yo tengo El más triste recuerdo de Acapulco Como quisiera que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Y estar mirándonos Amor eterno E inolvidable Tarde o temprano estaré contigo Para seguir Para seguir Amándonos Amor eterno Mi amor eterno Amor eterno 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 Mi amor eterno 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 Gracias por ver el video.